Saluditos, Lani, ¿cómo están? Aquí estamos, disfrutando, viendo bailar a la gente, son los hombres que han venido, que han dejado caer aquí en San Salvador ahorita. Ahí están disfrutando, miren, están disfrutando. Gracias, Lani, por estar apoyándonos. Gracias, Lani, por estar apoyándonos. Gracias, Lani, por estar apoyándonos. Antes, Lani, por estar apoyándonos. Y aquí estamos, disfrutando, viendo bailar a la gente, pero no vemos bailar a la gente. ¡Gracias! 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 Una limosca parece el poder viejo, una limosca parece el poder viejo. Ya deja los hijos, ya deja los hijos, ya deja los hijos. Ahí están los que saben que nos hablan, pero ya no lo están, los pitupinos. Ahí están los que saben que nos hablan. 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 Ahí están los que saben que nos hablan.